Bienvenidos al Savi y al Sheik. En el servicio de sus proyectos de internacionalización, que siempre son a medida de sus necesidades concretas. Les ayudamos tanto en búsqueda de distribuidores, importadores, agendas comerciales, implantaciones en otros países o a ver delegaciones en el exterior. La internacionalización hoy en día es clave para que una empresa salga adelante. Pero es importante afrontar ese proceso con garantías y con herramientas como la de AREX, que están a su disposición. Les invitamos por último al Encuentro Internacional AREX, que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre en el Hotel Iberus, donde podrán concertar citas tanto con nuestros responsables sectoriales como nuestros delegados en el exterior. Habrá también talleres formativos, sectoriales y de mercados. Y podrán concertar citas con otros organismos como la CREA, la Cámara de Comercio o el Instituto de Comercio Exterior. Recuerden, hay herramientas disponibles a su disposición. Utilícenlas. Estamos aquí para ayudarlos. Muchas gracias. Gracias.